Hoy no voy a hacer reviews, ni darles tips, ni tampoco vamos a aprender técnicas arriba de la bicicleta. Para quienes quieran un video normal, les voy a pedir que tengan un poco de paciencia y esperan el próximo que va a ser de los clásicos. Hoy día vamos a hablar un poco de mi historia en el mountain bike. Así que si te funé el video, puedes cerrarlo acá arriba. Ok, estamos los que estamos. Hace un tiempo escribí sobre esto en mi página web y estuve entretenido porque tuvo buen feedback y compartimos algunas historias con amigos del mountain bike. No es que mi historia esté llena de acción y drama, pero creo que puede dejar alguna enseñanza, así que aquí va. En 1988 yo nací y hasta donde mi vieja recuerda, agarré una bicicleta por primera vez como a los 4 años. Cuando chico era súper miedoso en lo que a deporte se refería, pero cuando agarré la bicicleta, la sensación de miedo frente al riesgo se fue pasando y como que me fui al otro extremo. A los 13, 14 años ya me lo estaba tomando en serio y andaba con la locura. De acuerdo a las precisas estadísticas del foro de Terrabike, el 2003 yo era el tipo que se había dejado caer de más alto en un cortado, que eran como 5 metros y medio. Y el 2004 yo y dos amigos más nos tiramos en Kalafquén, un gap gigante que tenía como 7 metros de altura. Era un cabrón chico en llamas. Nunca fui fanático de las competencias, pero me iba bien y en esos tiempos ancestrales me invitaron dos veces al Valpo Cerro Abajo. Era un honor. Nunca fui. Y preguntando en algunas tiendas, mostrando videos hechos por mí, sobre mí, logré que me dieran apoyo. Las cosas no han cambiado, parece que nunca crecí. Y seguía andando sin parar y sobreviviendo a las locuras que se me ocurrían. Hasta ese tiempo, aparte de una quebradura súper simple clavícula que quedó ahí y soldó, guinces, cortes, herías varias, no había nada muy emocionante que contar hasta diciembre de 2006. Ese fue el mes de la felicidad. Estábamos en una fecha de una competencia de descenso en la ermita y había un cerro de tierra esperando a que le den forma. Así que ese día, en la tarde-noche, terminamos intentando backflips. Aunque no logramos caerlo, pero un par de días después volví con otro amigo y lo intenté hasta que lo caí. Estaba alucinado con el truco, pero cuando quise volver por tercera vez, se me ocurrió la genial idea de backflipiar la camioneta. Íbamos cuatro amigos dentro de la camioneta, salimos todos intactos. La camioneta fue perdida total y no era mía, eran mis papás. Así que estaban felices. Esa misma semana tenía un viaje programado a Calafquén y mis viejos de paleteado me dejaron ir o no me querían ver más. Fue una semana tremenda de practicar trucos. No pregunten cómo, pero encontramos una rampa de fierro perfecta con una caída de tierra perfecta. Todos los trucos, 360, backflip y ahora parte del repertorio. Estábamos realmente con la locura. Decidimos ir al GAP de nuevo. Ese grande que les comentaba que habíamos hecho en el 2004. Tontamente le hice una salida hacia arriba. No estaba ni apretada, no era segura para volar ni un metro para abajo. Así que cuando me tiré, quedó así un surco. Salí volando corto, de costado y de punta. Cuando caí me dijeron que reboté y caí de cabeza en el plano. Quedé inconsciente en piloto automático. Perdí la memoria a corto plazo por un buen rato. Llamé a una ex para preguntarle si es que estábamos pololeando. Y me dolía muchísimo el cuello, pero pensaba que era una equince cervical. Así que seguimos andando un poco más tranquilo dos días. Y después me pegué un viaje de vuelta a Santiago en bus, que fue horrible. Cuando llegué a Santiago tenía dos opciones. Ir a buscar los productos de un auspicio que me había conseguido. O ir a la clínica. Y mi mamá siempre dice que la salud está primero. Entré a la clínica, me chequearon y me dijeron, ándate, he tenido un tex simple. Yo le dije a la enfermera, ¿sabes qué? De verdad, me duele el cuello. Una resonancia magnética más tarde. Estaba en el box y llegó mi hermana. Después llegó mi mamá. Y mi plan de pasar piolas estaba yendo al carajo. Habían cinco doctores afuera del box viendo los resultados. Hasta que entró uno y me dijo, Germán, la lesión que tuviste fue súper grave. Se te cortaron los ligamentos entre la C4 y la C5. Así que no comes nada más en todo el día. Mañana en la mañana te operamos de urgencia y no vuelves a hacer deporte nunca más en toda tu vida. Mi hermana estaba pálida. Mi mamá estaba llorando. Y yo no entendía cómo cresta habíamos llegado a esa situación. Cuando me dieron el alta, le pregunté al doctor si es que podía seguir haciendo deporte. Me dijo que sí. Que la lesión que tenía, la tenían muchos tipos que hacían rugby. Porque caían de cabeza. Pero que me cuidara porque a mi vieja la tenía loca. Volví a las pistas con más respeto, tratando de hacer las cosas bien y minimizando riesgos innecesarios. En ese punto fui totalmente consciente de que una mala decisión te puede dejar postrado en una cama de por vida. Y la vida no es tan corta como dicen que es. Tenía el tiempo para hacer las cosas bien. Seguía andando después de la lesión, pero con más cabeza. Y el 2008, entre que entré a la U, me metí en los proyectos de los drones y mis amigos estaban dejando de andar en bicicleta, me subí a la moto. Y estuve andando bastante en moto, como por cuatro años. El 2012-2013, volví a subirme a la bicicleta y el enduro estaba de moda. Para volver a probar, me compré una Specialized SX Enduro de la vieja escuela. Y ahí me reencanté de nuevo con el deporte y pasé por una Trek Slash y una Banshee Run. Que esa run, de hecho, debutó en los primeros videos del canal. Y en mayo del 2016 empezó el canal de YouTube, que gracias a usted nos ha parado la motivación por tratar de enseñar todo lo que sé, mejorar la calidad de los videos y tratar de descubrir la manera de que el proyecto sea sustentable. Porque desgraciadamente todos tenemos que comer, pagar las cuentas, andar en bici. Actualmente pretendo alinear mis proyectos de días con el mountain bike. Mi sueño cabre chico siempre fue poner un bike park en la ladera de un cerro. Era un cabre chico, pero la tenía clara. Ahora, después de miles de proyectos que he considerado, me di cuenta que sigo queriendo exactamente lo mismo y espero poder lograrlo divirtiéndome, ojalá, en el proceso. En síntesis, me he dado cuenta que la bici me mueve más que cualquier otro deporte. Siento que la lesión que tuve me salvó de una mucho más grande porque me tranquilicé bastante. Aprendí mucho de video y de edición en mi pega con los drones, que es la base para el canal de YouTube. Y estoy contento de haber superado la innumerable cantidad de veces que me cuestioné si seguir adelante con el canal. Porque he aprendido un montón de mí mismo y de las personas que he conocido gracias al proyecto. Y creo que realmente hay que mirar hacia atrás a tus sueños de cabre chico porque creo que te pueden dar una muy buena pista de para dónde ir. Y esperemos que funcione. Si no te quedaste dormido, dame un like. Si sientes que tienes una experiencia que contarnos, déjala en los comentarios. Y si quieres seguir viendo videos que no son de este estilo, suscríbete al canal. ¡Nos vemos en el cerro! ¿Cómo son tan baccani?